Senador, le quiero preguntar, mañana inicia el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿A qué está relacionado este sistema, señor fiscal, señor magistrado? Bueno, es obvio que hay urgencia, no solamente en cuanto al fiscal en materia de anticorrupción, también está pendiente el tema de los magistrados. Hay una propuesta de 18 magistrados, 3 para la sala principal y 3 para las salas regionales. Es obvio que sí es un tema prioritario, por supuesto. El día de ayer el coordinador de nuestro grupo parlamentario, el senador Emilio Gamboa, pues convocaba a la Junta de Coordinación Política por conducto de su presidente, el señor senador Herrera, para que a la brevedad se reuniera este órgano de gobierno y pudiera convocarse a un periodo extraordinario. Es obvio que sí estamos en falta en ese tema, sin duda alguna. ¿Tiene que haberla? Es una obligación y es un compromiso constitucional que está establecido. No hay duda, hay que hacerlo. Senador, en un momento el diputado Dorín culpaba al gobierno federal de que no tuviera precisamente esta disposición para que el sistema no naciera trunco y pudiera tener todo el andamaje que permitiera un correcto funcionamiento. Yo creo que debemos alejarnos un poco de esos mutuos señalamientos de responsabilidades, si es al gobierno, si es al PRI, si es al PAN, si es... Yo creo que el camino correcto, el que debe de ser, por mandato constitucional, insisto, sí estamos en falta por los dos temas, anticorrupción a través del fiscal y los magistrados. ¿Qué tiene que hacerse? Que la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno que sintetiza los acuerdos políticos en el Senado, logre ese acuerdo entre todos. Pero yo insisto, más que un acuerdo, es un compromiso legal, es una obligación. Entonces, convocar. La Junta de Coordinación Política permite la reunión de todos los que estamos aquí representados, sin excepción. Bueno, hagámoslo. Yo creo que no hay duda de señalar quién tiene la culpa. No, no, no. Es responsabilidad de todos los senadores, de los 128 y de todos los partidos políticos. No hay por qué darle vuelta. Senador, ¿qué opinión tiene con respecto a la resolución del INE del día de ayer sobre el caso Coahuila? Dice que el PRI rebasó por 8% y el PAN en 5%. Bueno, creo que está pendiente todavía de una revisión por parte del órgano técnico que revisa. Algo está faltando ahí. Y en su caso serán los partidos políticos los que tengan el derecho de recurrir. ¿Ante quién deben recurrir? Ante el órgano jurisdiccional, que en este caso es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha hablado mucho de la nulidad de la elección. Esto es una decisión que no le corresponde al INE, no tiene facultad para eso. Es una facultad que le corresponde solamente al órgano jurisdiccional. Y dependerá, primero, del último punto de vista técnico en relación a los rebases que haya habido de uno y de otro partido. Segundo, que el partido político que se sienta agraviado pueda recurrir la resolución. Entonces, irse a la decisión del órgano jurisdiccional en donde tendrá que ser ahí sí ya un litigio abierto. Senador, pero este pendiente justamente lo van a dejar para después de vacaciones, porque aunque les dieron 24 horas a los partidos, estos pueden ampliarlo a tres días, que es lo que seguramente va a ocurrir. ¿Está bien? Bueno, lo deseable es que pudiéramos resolverlo a la brevedad. Eso sería lo deseable. El hecho es que lo resolvieron así y tendremos que aguantar. El presidente de su partido señaló que van a ir a las instancias del tribunal porque la decisión tomada de ayer por el INE no conviene en nada a su partido. Está en todos los partidos políticos, incluyendo el mío, al que pertenezco al PRI, por supuesto que está en el derecho y tiene la vía abierta para recurrirlo. No hay impedimento legal alguno. Lo puede hacer igual que cualquier otro partido. En el caso de Duarte, voces en la oposición señalan que el gobierno federal está poniéndole toda la mesa para que evada la acción de la justicia. No ha iniciado realmente el procedimiento. De hecho, el primer paso se dio ya aquí en México. De tal manera que yo creo que no es todavía un componente suficiente para decir si están poniéndose o no las cosas a modo. Yo creo que no. Mi punto de vista es que debe seguirse con todo y rigor. Un caso que además está en el ámbito de la opinión pública, que ha sido muy sonado. Yo creo, y estoy convencido que así va a ser, que la autoridad judicial y la parte que corresponda a la Procuraduría General de la República y al gobierno del Estado de Veracruz tendrán que hacer su tarea puntualmente. Cumplir con la parte que es aportar y probar. El Ministerio Público Federal o Estatal tiene el compromiso de ser el titular de la acción penal. Esa es la gran tarea. Y de la autoridad jurisdiccional del juzgador a actuar conforme a la ley. Ni más ni menos. Justicia secas. Senador, pero no empezaron a hacer la tarea bien porque ni siquiera acudió el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Los representantes que enviaron no tenían los documentos. Ampliaron horas para poder revisar básicamente por qué se le acusaba al exgobernador. Tendrán que reponer el espacio, hacerlo con toda oportunidad, porque es una tarea no solamente pendiente a la luz de la ley, a la luz de la sociedad. Por eso mi percepción personal, no hablo a nombre de nadie, es que tiene que ser un trabajo puntual, riguroso, sin detrimento de los derechos que le asistan al imputado, al acusado. Tiene todo el derecho de hacer valer lo que a su derecho convenga. No cabe la impunidad, por supuesto, ante la indignación general de todo el país. No, no, lo reitero, es un tema que ha sido retomado reiteradamente en muchas ocasiones y creo que las partes están obligadas. El Ministerio Público de la Federación o del Estado de Veracruz están obligados a que en su condición de titulares de la acción penal agoten todas las vías y todos los temas que estén a su alcance y de la autoridad jurisdiccional, de la autoridad federal, de hacer, obviamente, un procedimiento ajustado y ceñido a derecho. No debe haber vuelta a eso. Senador, en el caso de Gerardo Luz Esparza, que parece que se niega a dejar el cargo, tras todas las evidencias que hay en su contra, ¿no tendría costos políticos para el partido el hecho de que no dejara el cargo? Bueno, esa es una responsabilidad, por un lado, desde luego él tiene la condición de ser un subordinado al Poder Ejecutivo. Él es susceptible de permanecer o de ser removido. Esa es una facultad que la Constitución le asigna al Presidente de la República. Creo que todavía no hay una definición, no la conozco. Está fuera del ámbito del Senado. En todo caso, pues será, primero, una decisión, primero, que él pueda o no tomar, no lo sé, y la segunda, pues él, como decimos, no se manda solo. ¿Pero considera que habría costos políticos para...? ¿Quiere que salga el secretario? No, no lo sé. Eso sí, realmente, tendría que ser una consulta de él. En eso no podría yo suponer ni pensar por otro. Tendría que ser una responsabilidad del propio secretario. Él tiene que calibrar y asumir la responsabilidad que estime. Es una decisión personal. Por lo tanto, una interpretación de su servidor, pues no cabe. La condenada generalizada, indignación generalizada, por la negligencia absoluta que hubo, ¿no tendría costos el que no sea removido? Todo error en todos los órdenes tiene costos, ni vuelta de hoja. Todo, cualquier omisión, siempre tiene costos. ¿De qué tamaño, de qué medida? Tendrán que medirlo. Y quien tenga la responsabilidad, pues asumirla. Senador, pero entonces, ya en la recta final de sexenio, ¿debe de haber cambios en el gabinete? Mire, es muy difícil responder a eso. El que tiene el pulso del gabinete, el saber cómo le responde, bien, mal o regular, el único es el presidente de la República. Él es el titular del Poder Ejecutivo único. Y él tiene la forma de medir quién sí y quién no. Por lo tanto, a mí en lo personal me resulta muy difícil hacer suposiciones, le funciona o no le funciona. Él es el único que puede saber si le resulta o no. Muchas gracias, compañero. ¿Cuál es la culpa de que no se haya llevado a cabo el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los magistrados? Mire, mi punto de vista es... ¿De quién es la culpa? Mire, mi punto de vista es no nos distraigamos tanto en atribuir responsabilidades, corrijamos lo que hay que orrogir. Vamos a tratar de que esa ausencia de una resolución la podamos superar a la brevedad. Ayer el senador Gamboa propuso al presidente de la Junta de Coordinación Política que convocara a la Junta. Como usted sabe, ese órgano de gobierno del Senado de la República es el que concilia, el que concita los acuerdos. Y no solamente es un acuerdo el que hay que hacer, que hay que hacerlo. Primero, también se trata del cumplimiento a la Constitución, a un mandamiento que tenemos. Tenemos ahí dos pendientes. Uno, el nombramiento o la designación del fiscal general, por un lado. Y por el otro, el de los 18 magistrados, que tienen que ir tres a la sala superior, tres a las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De tal suerte que, pues yo digo que no perdamos mucho tiempo en decir quién tiene la culpa o quién lo retrasó. Mejor veamos cómo lo corregimos a la brevedad. ¿Por qué? Porque el tema anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción, que fue una reforma constitucional de gran calado, tiene que cerrarse, tiene que cerrarse esa pinza, perdón. Esa pinza significa que nos falta una pieza. Hay que cerrar la pieza. O sea, trabajemos en función de eso. No nos distraigamos por las diferencias o por las desavenencias que pudiera haber en el ámbito de los partidos políticos. Mejor apurémonos a construir el sistema. Senador, pero andamos distrayéndonos desde el 30 de abril, cuando todo mundo ve que sí nos vamos a reunir, no nos vamos a reunir, le voy a decir, no le voy a decir, el otro no quiere, ya me son testos. O sea, ¿qué pasa? Yo le reitero, hay un mandamiento constitucional que tenemos que asumirlo. Y esa es la tarea que corresponde al órgano de gobierno que se llama Junta de Coordinación Política, en donde están nuestros respectivos coordinadores. Está la propuesta de ayer del senador Gamboa. No, desahogémosla, desahogémosla, hay que desahogarla. El asunto es, no podemos dejarlo así, no podemos ni debemos. Esta fue una de las reformas constitucionales más complejas y de más calado, de más calado. ¿Y por una pieza? Hay que hacerlo, la tarea, no hay duda, hay que hacer la tarea. No, hay que hacerlo. Yo no sé si hay problema, no, hay que hacerlo. Gracias. Pero no solamente es un nombramiento del fiscal y de los magistrados, también muchas legislaciones locales no han homologado. Tendrá que hacerse el exhorto a quienes no hayan cumplido. Igual que el anterior, es un andamiento constitucional, uno de los transitorios emplazó a los congresos locales para que hicieran sus respectivas reformas a las constituciones de los estados. Yo, en lo personal, no tengo el dato de cuántos estados lo han hecho o cuántos estarían en omisión, pero habrá que hacer la exhortación respetuosa a los congresos locales para que hagan su tarea. ¿Una sanción debería haber un llamado? El primer paso sería exhortarlos, decirle, la constitución nos está señalando esto, apurémonos. ¿El sistema puede funcionar aún con esto? De hecho, está trabajando el sistema, pero tenemos que ser muy abiertos. No puede trabajar sin esa pieza. Está haciendo tarea el Auditor Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la representación del Poder Judicial de la Federación. Es decir, están los componentes, pero falta uno para que se cierre la pinza, como decimos literalmente, y ese trabajo no se puede dejar pendiente. Hay que hacerlo a la brevedad. Esa es mi posición. No hablo a nombre de nadie personal.